Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os voy a comentar las novedades y mejores ofertas del catálogo 6, válido hasta el próximo 2 de mayo. No os lo perdáis porque tenemos algunos lanzamientos muy importantes y voy a comenzar con uno de mis favoritos que es el nuevo sistema de limpieza facial 3 en 1 Skin Pro Sonic. Como ya sabéis tenemos el Skin Pro normal y ahora os voy a explicar este que tiene algunas diferencias importantes. Al igual que el otro lo utilizaremos en el paso de la limpieza facial o cuando queramos espolear la piel y lo que conseguimos con un accesorio así es trabajar mucho más en profundidad la piel. Nos ayudará a eliminar células muertas, impurezas, grasa, el maquillaje pero a diferencia del otro tiene un sistema sónico es decir el cabezal no gira como en el otro sino que oscila y hace una vibración sobre el rostro y su efecto se nota todavía más. ¿Qué vamos a conseguir utilizando este cepillo? Pues tendréis una piel con un aspecto mucho más fresco, más limpio, con el poro menos visible y conseguimos un resultado siete veces mejor que si hacemos la limpieza de forma manual. Además viene con tres cabezales diferentes, el limpiador que es el cepillito, otro de silicona para hacer esfoliantes y eliminar las células muertas y otro cabezal masajeador que tiene un efecto estimulante sobre la piel e incluso sería bueno utilizarlo después del tónico para acabar nuestra rutina de cuidar de limpieza perfectamente. En definitiva un lanzamiento que no podéis dejar escapar este catálogo lo tenéis en la página 11 y sin duda os lo recomiendo pues lo más importante a la hora de tener una piel bonita es comenzar con una buena limpieza. Otro de los lanzamientos son los nuevos labiales Elixir de labios Iconic que la verdad me han llamado mucho la atención. Primero su tamaño porque son bastante grandes y sobre todo su textura. Son labiales que cuando los pones son líquidos pero cuando se seca no da la sensación de ser un labial líquido sino una textura mucho más cremosa, el acabado es mate y cubren muy bien. Además me ha gustado porque tienen protección solar 15 y vienen enriquecidas con aceite de argán que es muy bueno porque tiene propiedades regeneradoras y no da esa sensación de secar el labio. Hidratan bastante, dura hasta 8 horas así que es otra de las recomendaciones en este catálogo. Tenéis 8 tonos diferentes en la página 8 y 9. Y otro producto que me ha llamado mucho la atención es la nueva base de uñas PILOF que tenéis en la página 16-17 para todas las amantes de las uñas prestar atención. Es una base protectora para poner debajo del esmalte que ayuda a proteger la uña para que no se ponga amarillenta, incluso sirve para que la manicura dure más, pero lo que le hace especial es que para retirarlo basta con tirar de una esquinita como podéis ver en la imagen y se quita el esmalte sin necesidad de usar quitaesmaltes ni nada. Por tanto pondremos primero la base protectora, cuando se seque ponemos el esmalte y ya cuando lo queramos quitar basta con tirar de una esquinita. Para que sea más fácil retirarlo sí que os recomiendo meter las manos en agua templada o caliente un ratito antes porque os va a ser mucho más fácil. Y en cuanto a lanzamientos voy a terminar con el relanzamiento de las nuevas líneas capilares HairX que las tenéis en las últimas páginas a partir de la 130. Son diferentes líneas de cuidado avanzado para el cabello y quiero que las conozcáis porque son productos de uso habitual y es muy importante utilizar un buen tratamiento capilar para lucir un pelo bonito y sano. Cada una de las líneas está enriquecida con fitonutrientes y con ingredientes seleccionados para cada una de ellas según las necesidades del cabello. La primera de ellas es la de Ultimate Repair, es una línea para cabellos dañados que está enriquecida con micro queratina para ayudar a prevenir la sequedad del cabello, posibles roturas, el encrespamiento, las puntas abiertas, la falta de brillo. Es decir, es la línea ideal para todas esas personas que tengan un cabello muy estropeado por el secador, la plancha, por el sol, por una mala alimentación, etc. Y os va a ayudar a tener un pelo muchísimo más sano y más cuidado. Además viene la línea completa con shampoo, acondicionador, mascarilla y el serum para las puntas abiertas. Otra de las líneas es la de Color Revive, la indicada para cabellos teñidos. Tiene un sistema que se llama Color Reflection para alargar la duración del color, nos ayuda a intensificar el tono, a darle brillo y contiene también filtros UV para protegerlo del sol. Yo esta la estoy usando, me encanta el aroma, la textura que deja en el cabello, lo deja muy nutrido, con muchísimo brillo, así que os animo a probarla. Esta línea trae el shampoo, el acondicionador y la mascarilla. Y por último en este catálogo se relanza la línea de Volumen Lift, diseñada para aquellas personas que tienen el cabello muy lacio y con falta de volumen, consiguiendo un pelo con mucho más cuerpo, además de aguantar con volumen el cabello hasta 48 horas. La línea trae el shampoo y acondicionador y además un champú en seco para utilizar en días de esos que no está sucio, pero necesitas darle un toque de volumen o tienes prisa y así es muy cómodo y rápido de utilizar. Bien, hasta aquí las novedades del catálogo, pero como siempre me gustaría comentaros algunas de las ofertas destacadas que creo que merecen la pena. En primer lugar tenéis una super oferta del maquillaje ante envejecimiento Jordani Gold en la página 5 a 11.95 haciendo 20 euros de compra del resto del catálogo. Hay un error y no sale en catálogo que la oferta va sujeta a 20 euros de compra para que lo tengáis en cuenta a la hora de pedirlo. También tenéis varios de nuestros tratamientos premium con ofertas muy interesantes en la página 12. Siempre me gusta hablaros de las ofertas en estos tratamientos porque para mí son productos fundamentales. En este caso tenéis el tratamiento de noche de Collagen que es la línea antiarrugas, el tratamiento de noche de Time Restore que es la línea para piel madura y la mascarilla intensiva de noche que a mí personalmente me encanta. Por si no la conocéis es una mascarilla que se pone durante toda la noche como si fuese un tratamiento de noche y no hay que aclararla ni nada. Por la mañana tienes la piel totalmente renovada así que si no la habéis probado os recomiendo hacerlo. En estas páginas tenéis varias ofertas de tratamiento. Os destaco también por ejemplo la de la página 17 que es el tratamiento de amoncelular, una crema que sirve tanto para día como para noche. Es una línea iluminadora recomendada a partir de los 40 años y es ideal para personas que tengan un tono de la piel apagado porque da muchísima luminosidad. Eso sí, utilizar siempre después una protección solar pues esta no lleva factor de protección y es necesario. Tenemos ya de oferta también en este catálogo varios productos solares en la página 97. Ya nos vamos acercando al Buen Tiempo, al Puente de Mayo y es necesario pensar ya en este tipo de productos. Aquí encontráis el de niños, el de factor 30 y el de factor 50 repelente de arena, que este es en spray. Son solares muy fluidos, se extienden súper bien, con muy buen aroma y a mí personalmente me gustan mucho. Y ya por último os quería destacar como siempre la oferta de la contraportada donde tenemos las máscaras de pestañas de The One. Es la clásica con el cepillo de silicona para que no deje ningún grumo en las pestañas y a un superprecio de 3,95. Tenéis la normal y también la waterproof resistente al agua. Sin duda, un producto estrella del catálogo. Bueno, y hasta aquí las novedades y mejores ofertas del catálogo 6. Espero como siempre que os sirva de ayuda y si hay alguna duda, espero vuestros comentarios. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!